No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana Allá en Milón Guanajuato, la vida no vale nada Se conoce, yo de Panza Verde, la tierra de Guanajuato Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que allí me llevo el recuerdo Vete rodeando heredas, no pases porque me muero Consuelo de los que sufren, adoración de la gente Camino de Santa Rosa, la tierra de Guanajuato Camino de Santa Rosa, la tierra de Guanajuato Camino de La Iglesia